Ante todo, bueno, esta mesa de trabajo fue propuesta en un principio por las concejales mujeres que integramos el Consejo Deliberante tanto del bloque justicialista como del bloque Frente Cívico y Social que en este momento somos tres, la concejala Alicia Paz y la concejala Antonella Dícesar y quienes habla. Realmente tenemos una muy pequeña representación de lo que es la mujer dentro de este ámbito del Consejo Deliberante dado que está compuesto tanto por concejales por circuito, que son siete, y los concejales por lista sábana o por la capital que son las que se dieron en las últimas elecciones y que casualmente somos las tres mujeres que ingresamos. La idea principal de esta mesa de trabajo es tratar junto con las compañeras, compañeros diputados y diputadas provinciales que ya sancionaron una ley, bueno, que tiene media sanción en este momento y para ver cómo ellos lo integraron dentro de lo que sería en el ámbito de diputados y también ahora que pasa en senadores que digamos es más territorial. Entonces es un primer acercamiento, una primera reunión de lo que va a ser el tratamiento del proyecto de la paridad de género dentro del ámbito del Consejo Deliberante de la Capital. Lo que se quiere hacer principalmente es modificar un proyecto que ya ha sido ingresado por la conceja al mandato cumplido Liliana Barsinuevo. Este proyecto fue ingresado en el 2016, es casualmente la misma fecha en que fue ingresado en un principio el proyecto de ley de paridad de género en la Cámara de Diputados en un principio y la cual no fue discutida en la Cámara de Senadores, por ello tuvieron que presentar otro que es más o menos lo que nos venían contando las diputadas provinciales. Este proyecto que está presentado está ya dentro de la Comisión de Legislación y lo que queremos ahora es modificar este proyecto porque bueno hay que hacerles unas pequeñas modificaciones para tratar a los concejales por circuito y que sea tratado tanto por los concejales del bloque nuestro de justicialista como del bloque del Frente Cívico y Social. ¿Cuándo se haría? Y eso entraría en comisión ahora que ya está para tratarlo y bueno si todo va bien se saca un despacho y se trataría próximamente ya en el recinto su tratamiento para la votación. Y la idea de la reunión con las diputadas que les cuentan más o menos cómo es el panorama de todo lo que tiene que ver con la paridad de género y cómo fue tratada en diputados, ¿no? Sí, bueno lo que nos estaban planteando es que sería muy bueno para toda la provincia y la democracia que eso sea tratado en el Consejo Deliberante como puntapié inicial para que ya sea sancionado ya que aquí, bueno, no es como en la legislatura que tenés Cámara de Diputados después de una media sanción y va hacia el Senado. Eso es lo que estamos tratando hoy en día, estamos luchando por la igualdad, por la paridad de género. Bueno, hoy las mujeres están al frente, están luchando por muchas cosas que estamos postergadas hace muchísimos años.